¡POWER NATION BUILDS! ¡Bienvenidos a Power Nation Build! Si son fanáticos del óvalo azul y les gustan las camionetas clásicas, tenemos un espectáculo. Desde piezas y partes a una pieza de ensueño, aquí está Truck Tech. Si creen que es grandioso que veamos esta camioneta vieja, como una oportunidad única en la vida, bueno, piénsenlo de nuevo, porque por cada proyecto que ves en una exhibición, o en la calle, o en un cruce, la verdad es que probablemente hay cinco que están como esta. Que iniciaron y se estancaron porque tal vez tome de dos a cinco años terminar un proyecto. Así que hay muchas que están en los garages y no en la calle, esperando ser terminadas como lo hizo Alan, o siendo pasadas a nuevos propietarios, posiblemente con otras metas. Sin embargo, se pueden aprovechar las cosas que otras personas ya hicieron y el dinero que ya gastaron, ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y aún así tener una camioneta propia. Bueno, con el camión y el marco descargados, podemos echar un buen vistazo a lo que trajo Kevin. Puede parecer un modelo explotado y un montón de trabajo, y lo es, pero tenemos muchas piezas buenas aquí, y la mayoría de ellas están en muy buen estado. Esta es una buena parrilla, no está golpeada, doblada u oxidada, pero el capó es una historia diferente. Tiene algo de pátina de óxido, pero es reparable, o podemos arreglar un intercambio con alguien que quiera un capó con pátina. Podemos usar ese dinero para comprar un capó nuevo. Tenemos algunos paneles de bloques de fibra de vidrio que van detrás de los faros, un buen soporte para el radiador, y una barra de unión, y unos estribos de acero de buena calidad. Estos valen buen dinero. También tenemos un par de cajas llenas de probabilidades. Tenemos anillos de faros, burletes, algunas luces laterales, guías de ventanas, bisagras de capó, y algunos cerrajes bien organizados, lo que es una gran ventaja. Si están comprando el proyecto de otra persona, cuanto más ordenados y organizados sean, menos tiempo tendrán para pasar pescando en una caja llena de partes desordenadas. Esto es un buen comienzo. El marco es original, y como es de esperarse, parece de los años 50. En algún momento alguien hizo un cambio de motor. Tiene diferentes soportes de motor aquí, recortaron el travesaño para despejar el cigüeñal, y hay otros pequeños cambios. Decidimos buscar un marco totalmente nuevo, y recogimos esta hermosa pieza del garage de JW Road. Ninguna de estas partes está pintada o recubierta. Eso es porque vamos a esperar a tenerla completamente ensamblada, lista y con los soportes soldados, y luego enviarla para sellarla y pintarla. Esta es solo la maqueta para que la camioneta pueda rodar. El tubo en la parte trasera del brazo de control es un tubo hueco, pero el de la parte delantera está roscado para poder atornillar la bobina. Estoy usando una correa de trinquete para ayudar a comprimir un poco el resorte para poder manipular mejor la tuerca. Con el chasis de muestra F100 del 55 progresando bien, es hora de prestarle atención al 3 motriz que elegimos para nuestra camioneta clásica. Este es el Ford EcoBoost Twin Turbo V6 de 3.5 litros. Produce 365 caballos de fuerza a 5,500 RPM y 420 libras de torque a solo 2,500 RPM. Saqué uno de estos turbos refrigerados por agua para verlo de cerca. Miren la entrada del turbo. El puerto es pequeño. Es más pequeño en el lado del colector. La turbina y las ruedas del compresor son igual de pequeñas. Pero con los puertos pequeños y el turbo eliminamos cualquier retraso del turbo. Esta cosa hay que montarla ahora. Y detrás de nuestro V6 de alta tecnología va esta transmisión manual Tremec TKO 600 de 5 velocidades que recogimos de American Powertrain. Elegimos manual por un par de razones. Uno, simplemente me gusta más conducir un vehículo equipado con transmisión manual. Y además, es más simple. No tenemos que preocuparnos por un modelo automático controlado electrónicamente, el cableado y el controlador. A continuación, ahora que ya empezaron, ¿cuándo van a terminar? Amigos, quédense para verlo. La última vez que vieron nuestra cabina del F-100 del 55, no se veía así. Lo llevamos con nuestros amigos en Blast from the Past en Lebanon, Tennessee, y les pedimos que lo lijaran. Hay algunas razones por las que hicimos esto. Una es que queremos un camión de exhibición bonito. La segunda, mi preferencia personal, es comenzar desde el metal. Así sé lo que tengo. Tercera es que tenemos chapa nueva en toda la cabina, así que ¿por qué arriesgarnos a confiar en el trabajo de otro? Cuando recogimos esta camioneta, ya tenía trabajos hechos. Cuando la lijaron, vimos que tenía algunos problemas en la parte delantera de la cabina. No tenía suficiente soldadura aquí, así que no iba a tardar en romperse. Y, además, estaba tan ondulada que podría marearlos. El primer paso será pulir con rueda de alambre sobre estos bordes. De esa manera, podemos sacar cualquier relleno que pudo haber quedado antes y tendremos una soldadura lisa y limpia. Y como siempre hemos dicho, asegúrense de rotar con la soldadura. Es muy fácil deformar esta chapa metálica. No queremos poner demasiado calor en un solo lugar. Después de unas 10 horas de soldadura y rectificado, finalmente obtuve la capa delantera de esta cabina completamente metálica y la reforma de estos rieles de goteo. Tenían una hendidura aquí con mucho, mucho relleno. Hice algunos trabajos y ahora solo necesitamos una capa de sello para pasar alguna de estas otras láminas de metal deformadas. Uno, dos, tres. Como el trabajo de la carrocería tarda tanto... Retrocede un poco. ...llamamos algunos refuerzos. El primer paso es montar todo el cuerpo. Tenemos un pequeño problema de holgura con la bobina superior. El soporte golpea la parte inferior de esta madera. Así que hicimos ocho de estos espaciadores temporales y haremos palanquillas o algo así para elevarlo justo donde la necesitemos. Vamos a ensamblar toda la cabina, la cama, los guardafangos, la parrilla y el capó. Debemos hacer espacio para el brazo de control superior aquí con la varilla JW, el marco de serie y los guardafangos. Necesitamos hacer un pequeño corte, asegurarnos de tener espacio para la suspensión. ¿Estás listo? Sí, vamos a meterlo ahí. El ajuste no va a suceder al primer intento. Se necesita un poco de tiempo y práctica para obtener los espacios correctos y poner el capó exactamente donde se quiera. Esa brecha quedó muy bien. Esta es mi visión de cómo veo esta camioneta. Tenemos blanco para el color general principal, carbón para el diseño en el capó y tenemos naranja para la franja que rodeará ese diseño con pequeños acentos aquí y allá. El sellador siempre es una buena idea porque nos da un color uniforme para cubrir. Esto reducirá la cantidad de base que usaremos y por lo tanto reducirá la cantidad de material que pondremos en el panel. Una sola hace el trabajo. Bien, tenemos una capa de sellador. Todo está cubierto y se ve muy bien. Ahora unas capas de base. Usaré la misma configuración de pistola que usé para el sellador, pero estoy moviéndola a un ritmo más rápido. El objetivo aquí es la cobertura. Rociar el color demasiado podría causar corridas o textura, lo que conduce a la famosa piel de naranja. Así que el medio es el objetivo. Una vez más, haré tres pasadas de blanco. Estoy usando PPG 1684 mezclado uno a uno con el reductor DT 885. El tipo de reductor que utilicemos se basa en la temperatura del entorno donde se pinte. Siempre revisen las fichas técnicas para la cantidad adecuada. Para que combine con lo que planeo para la tapicería, más máscaras evitarán el exceso de pintura con el próximo color. Este color carbón combina con los guardafangos, el marco y los paneles interiores de las puertas. Es un metal pesado que también necesita tres capas. Muy bien, tenemos toda la base establecida. Ya tenemos el color carbón y todo se ve muy, muy bien. Ahora podemos poner tres capas de PPG 2021. Bueno, puede ser un proceso largo, pero al final valdrá la pena. Estén atentos para la resurrección de este caso casi perdido. Fuimos a Carpintería Denys a restaurar piezas y buscamos lo necesario para completar el interior. Paneles de puertas prefabricados, paneles de apoyo, panel para la pared posterior, línea de punta y apoyabrazos. Ahí se especializan nada más que en Ford. Autos, camiones, tractores, lo que sea. Esta es una opción muy económica para evitar hacer los paneles desde cero junto al tablero. Los agujeros vienen recortados para los seguros, bielas de las ventanas y manijas de las puertas. Ahora pueden instalarlos en su forma original, tal como vienen aquí, o pueden cubrirlos con el material que deseen. Incluso agregar un toque personalizado, como haremos nosotros. El primer paso es colocar los clips metálicos en el panel de la puerta. Me gusta usar los clips de metal y no los de plástico porque pueden reutilizarlos. Ahora ponemos la goma espuma. Estoy usando la goma espuma densa de un cuarto de pulgada para esto. Recorto una pieza un poco más grande que el panel y rocío cemento de contacto tanto en el panel como en la espuma. Dejamos que el pegamento se asiente durante unos minutos. Esto ayuda a una mejor adherencia. Luego los pegamos y recortamos el exceso de espuma con una cuchilla. Con el diseño recortado de la espuma del panel de la puerta, el siguiente paso es usar esos recortes para la capa de inserción del tablero. Después de trazar, la cuchilla automática hace un trabajo rápido al cortarlas. Ahora el panel base se cubre con el mismo vinilo gris que usamos en los asientos. Una superposición de dos pulgadas en el corte nos da un margen de maniobra. La mejor manera de hacerlo es pegar una mitad a la vez. Si intentaron pegar toda la pieza, es muy probable que tengan problemas de alineación. Usando el mango de sus tijeras o una herramienta de corte redondeado, forzaré el material hacia abajo donde van los insertos. Ahora puedo darle la vuelta y comenzar a envolver el vinilo alrededor del panel. Hay una técnica que siempre uso cuando cubro una esquina cuadrada. Esa es una especie de secreto comercial que los profesionales generalmente se guardan, así que si quieren, pueden tomar notas. Para que no queden arrugas en las esquinas, envuelvo un lado hasta la esquina. Luego, como a una octava de pulgada de la vuelta, hago un corte en forma de media copa de vino. Lo doblo y corto la otra mitad de la copa de vino. Luego, lo levanto y engrampo bien. Ahora los bordes se quedan perfectos cada vez y sin arrugas. Eso se ve muy bien. Sí, progresando. Los paneles de apoyo se hicieron con el mismo proceso que en las puertas. Les diré que han trabajado como locos estos tres días, pero estos chicos crearon un interior impresionante que ganará algunas exhibiciones. Bien, como ya saben, nuestro camión llegó en varias partes y con los cristales ya cortados y la realidad es que, bueno, no, no encajaban muy bien. No, no. Cuando alguien corta la cabina de un auto o una camioneta, uno viejo de los años 50, solo porque lo corte a tres pulgadas no significa necesariamente que el vidrio quede en esas tres pulgadas. Exacto. Y le quitaron tres pulgadas al parabrisas. Podemos pasar la mano entera por lo corto. Sí, así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es unas plantillas nuevas y guiarlos en cómo lo hacemos, lo cortamos y lo montamos. Grandioso, hagámoslo. Trataré de no romper nada. Está bien. Comenzamos colocando el cartón en el exterior de la soldadura de la camioneta. Dibujamos con un marcador alrededor del interior del borde de la soldadura. Luego agregamos a la plantilla la soldadura donde el vidrio va a descansar. En este caso, terminó siendo un cuarto de pulgada. Agregamos un cuarto de pulgada a nuestro patrón interior. Recortamos el patrón. Lo volvemos a colocar en la camioneta para asegurarnos de que el vidrio encaja como queremos. Después de eso, ya tenemos todo de la manera que queremos. Lo transferimos al vidrio, hacemos la línea en el vidrio y estamos listos para cortar. Estamos listos. Ahora que tenemos la pieza final del vidrio, vamos a comenzar con el proceso de acabado. El proceso de acabado del vidrio es exactamente igual que el proceso de acabado de pintar un auto. Comienza con 40 granos y llega hasta 600 granos. Incluso pueden pulirlo con corcho al final. La pieza se prueba por última vez y luego se instala la unión alrededor del borde de la soldadura para ajustar tamaño. Recuerden que una unión de dos pulgadas significa un sello más pequeño alrededor de un vidrio más pequeño. Una vez cortado, Brian lo va a pegar de nuevo y lo instalará en el parabrisas, enhebrando en la cuerda del parabrisas. Así que todo se instala de afuera hacia adentro. Está listo. Muy bien. Grandioso. Se ve bien. A continuación, ¿cómo terminamos aquí? Es hora del espectáculo para esta camioneta. Que comience la subasta. Bueno, ahí está. Después de dos años y medio, nuestra Ford F-100 del 55 finalmente está completa. Ahora, justo cuando giramos su última tuerca y tornillo, se la llevan hoy. Fue justo aquí, en el garage de Alan Jackson. Oh, no, no, el chico del campo. Este tipo, el que compró la camioneta en principio. Tenía la cabina cortada dos pulgadas y aunque mantuvo el marco original, Alan compró un montón de piezas nuevas. Los guardafangos ya encajaban con la carrocería. La camioneta de sus sueños estaba en marcha. Sabía cómo quería la camioneta y si la vendía, al menos podría recuperar la inversión o ganar un poco de dinero. En ese momento decidí que era hora de seguir adelante, deshacerme de este proyecto y pasar al siguiente. Los llevamos paso a paso a través de la construcción de este F-100 y, bueno, solo queda una cosa por hacer. Así es. Después de dedicar tantas horas a un proyecto, lo único que puedes hacer es salir a la carretera y ponerla en marcha. Así es, a la carretera. ¡Oh, sí! Muy bien. ¿Sabes? Normalmente no me gusta el sonido de un V6, pero cuando pones dos turbos a los costados... No está mal. No, para nada. Hora de una última tarea. Vender este bebé para que podamos comprar más proyectos. Eso significa un viaje hasta Louisville en el Centro de Exposiciones de Kentucky, hogares de fin de semana para las subastas de Mico. 55, va en 55, en 55, 56, 56, 56. Este lugar es increíble. Es como un carnaval de todo lo automotriz. Trece ciudades son elegidas cada año para este evento para la televisión. Pero estar aquí en persona y experimentar la cantidad de autos y camionetas geniales, sin mencionar la acción de la subasta en vivo... ¡21,000! ¡Tenemos 21,000! ¡Queremos 22! ¡Sí! ¡Vendido! Es algo grandioso. ¿Qué tan fácil es vender tu viaje en Mico? Haz lo que hicimos. Envíen una solicitud completa en el paquete que les envían que incluye su tarifa de inscripción e instrucciones para enviar su título por correo. Gracias, lo agradezco. Nos registramos dos días antes de que nuestra acción llegue al bloque de subastas. Y si la documentación está en orden, toman las llaves... ¡Y allá va! ¿Duele ver cómo se llevan tu camioneta? Es como si me engañaran. No se siente bien. Esto es lo que costó. Los compradores pagan una comisión del 10%. Los vendedores o consignadores, como nos llaman, pagan el 10% si haces una reserva. Pero, sin reserva, la comisión se reduce a 5%. Los postores se registran por adelantado por 100 dólares y eso te lleva a ti y a un invitado a la puerta. Pagas 100 dólares, aceptamos una autorización de crédito de 500 en una tarjeta de crédito o un depósito en efectivo de 500 dólares. Pagas con un cheque cuando compras un auto, te lo llevas contigo. Retenemos los títulos por tres semanas mientras autorizan los cheques. Así de simple. Esta es nuestra última oportunidad. Pensamos no pagar la reserva para esta camioneta y creo que esa opción nos conviene. ¿Qué te parece? Sí, creo que sin reserva es menos costoso para nosotros venderla. Y además, sin reserva puede aumentar un poco el interés de los postores. Pueden comenzar a pujar sin parar. Ey, eso significa más dinero para proyectos, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos. Sin reserva. Sin reserva. ¿En qué estoy pensando? Tres, dos, uno, transición y estamos trabajando. Regresamos a Louisville. Tenemos... Llegó la hora. Y nuestra camioneta entró a un lote de estreno. Los productores de Miku me pusieron en la cabina con el locutor Scott Hawke y John Kramer. Yo tuve que absorberlo todo desde la arena. Estoy nervioso. Es el momento. Es tu trabajo y está listo para cruzar el bloque de subastas. Ah, dime qué estás sintiendo en este momento mientras la preparan. Mucha emoción. Hablaron mucho de mi camioneta hoy y ha sido fantástico. Esta subasta es absolutamente increíble. Pero sí, hablaron mucho y estoy emocionado por ver qué sucede. Esta camioneta fue mucho más que una reconstrucción en la televisión. Fueron muchas noches y muchos fines de semana. Hay mucho esfuerzo en esta camioneta y estoy muy satisfecho con el resultado. Oh, tengo mariposas en el estómago ahora. Y aquí vamos. ¡Vamos! El subastador comienza alto y baja la oferta inicial hasta que alguien muerde. Pujaron a 20 mil dólares y por lo que supimos hubo cinco postores en la acción, dos en el teléfono y tres en el piso. ¡Sí! ¡Sí! Escucho 41, 42, 42. Cuento, cuento, cuento. 42, 42. ¡Vamos! Hablando con los chicos y viendo el monitor al mismo tiempo. Fue increíble lo rápido que subía el precio. Y le está dando sus frutos a mi amigo. Ya estamos en 45 mil dólares y seguimos subiendo. 48, 46, 48, 48, 48, 49. ¡Un momento, un momento, 50! Y así, la oferta saltó 7 mil dólares. Ahí es donde dos postores se retiraron con dos restantes. Esto es increíble. Y tenemos, tenemos, tenemos 55 y ahora son 57. 57 y ahora son 60. 60 mil a la una, 57, 60 mil a las dos. ¡Vendido! ¡57 mil dólares! Alguien compró la camioneta por 57 mil dólares. No puedo estar más complacido. Es realmente increíble. Es un testimonio tanto de tu visión como la de LT y también de la capacidad de estos muchachos para crear esta camioneta. Nos quitamos el sombrero ante ustedes. Un par de jóvenes súper talentosos. Estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros. El hecho de que hayan traído la camioneta fue todo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Lo digo en serio. Tenía que tener esa camioneta. Quiero decir que es único. Uno solo en su clase. Solo la mano de obra, el diseño, todo sobre la camioneta es algo que sobresale. Debes comprarle muchos neumáticos. ¿Ese caso perdido no se convirtió en una máquina de ensueño? Eso pasa cuando sueñas. Esperamos haberlos inspirado. Pueden ver todos nuestros proyectos justo aquí en Power Nation Builds. ¡Suscríbete al canal!